Hola que tal, les habla Drax92 y estamos en nuevo gameplay, esto nos encontramos en Monster Hunter World y continuamos con las misiones principales de este fantástico juego Si recordaran en el ultimo episodio pues nos enfrentamos a un Rattalos y ahora es tiempo de ir por un Diablos Estoy ahora grabando con un micrófono nuevo, la verdad no se como configurarlo de una mejor manera, pero espero que se este escuchando bastante bien Espero que la calidad de audio sea mucho mejor y de verdad lo espero, porque no se como configurarlo, porque la configuración en el manual venia totalmente diferente a como decía Entonces espero que lo haya hecho bien, así que bueno chicos vamos a ir a por el Diablos En esta misión no se lo que nos espera, no se lo que nos depara, porque nunca me he enfrentado a el, es nuestro primer acercamiento a este bicho con cuernos Llevo algunas trampas en plan a ver si en alguna cae y pues atraparlo o este por lo menos retenerlo en lo que podemos hacer algo Estamos de noche, tirano ha estado bajo la arena Ok, me llevo esto A cazar un Diablos Llevo armadura mejorada hasta el máximo se supone Así que yo espero que si me ataca pues que no me reviente Espero, totalmente mi fe está en mi armadura Mi espada podría haber mejorado algunas cosas pero no tengo huesos Huesos plus para poder mejorar Entonces pues llevo la decapitadora Y veamos que es lo que nos espera con el Diablos Yo supongo que va a estar en esta zona Todo derecho Porque por ahí me parece que llegamos a la A la zona amplia del desierto Creo Ok Pues vamos, vamos a ver que nos encontramos por aquí Vale, vale, viene este bicho Y no queremos batallas contra él Entonces Nos alejamos Ahora, creo que no tengo ninguna misión contra el Diablos Entonces me debería dar una cinemática Aquí hay algo Huellas viejas de algo No dice de qué Huellas de Wainberg Arañazos viejos Vale, tengo un rastro Tengo un rastro Que no nos va a agradar nada Pero tengo el rastro Ok Más rastro Bicho totalmente desconocido Para mi investigación Escucho algo Diablos O sea, ya Ya lo tengo Rastreado Un barro También anda por aquí Diablos Diablos Algo me dice que va a salir debajo de la tierra Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, se hunde la tierra. Gracias por darnos una muestra de tu... No, 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 muévete, 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 muévete. Vamos a enfrentarlo sin temor. ¡No, no, 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 muévete, muévete, muévete! ¿Qué creías? Vamos. Sí, 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 sí. Corremos. Tenemos un tiempo de espera en lo que... Bueno, 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 bueno. En lo que se hunde, tenemos un tiempo de espera para poder atacar. C, 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 C. ¡Ah, no me pude agachar! Bueno, 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 bueno. C, 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 C. ¿Por qué no se queda ciego? ¡Hala! Bueno. Sí, sí, sí. Ese ataque es nuevo. Vale, bien, 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 bien. Vamos bien. Se hunde, se hunde, se hunde. Aguantemos, aguantemos, aguantemos. Ahí, atacamos. Bien. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Vágete! ¡Hula! ¡Uh! Bien, tengo una megapoción por aquí. Bien, recuperamos. ¡Eh! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mi espada es demasiado lento! ¡Ok! Mi espada es demasiado lenta para un ataque y bloquear. Pero ya vemos a lo que nos enfrentamos. Ya hemos visto a lo que nos enfrentamos. Necesitamos más resistencia. y tener las pociones a la mano. Ahí. Vale. ¡Uf! Y prácticamente no le hemos hecho nada, ¿eh? Yo quiero reventarle la cola porque me hace muchísimo de daño. Bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, bueno. Esto nos vendría de perlas, ¿eh? Fruta de piel dura. A la hora de estar golpeando y a la hora de estar este... Pues cazando. Si nos golpea, pues nos vendrá bien tener algo más de defensa. Hola, hay un ratian por aquí también, ¿eh? A ver. Antes de que nos metamos aquí... ¿Dónde está la de piel dura? No la encuentro. ¿Dónde está lo de piel dura? ¿Cómo lo ha dado? ¿O qué? Bueno. Ni modo, ni hablar. Dice que está por aquí. Ah, que está ahí abajo. Vale, caemos enfrente de él. Y... Atacamos. Vale, partes rotas. Eso de partes rotas me agrada. ¡Viene por mí! ¡Repárate, culita! Vale. ¡Muévete! ¡Ah, se va, se va, se va, se va, se va! Bueno, pues al final le hemos hecho daño. Prefiero esta. Bien. Se fue a la siguiente zona. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Apenito me alcancé a mover. ¡No! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Es que cuando tengo un ataque de combo, no me puedo mover. Vamos, muévete. En círculos, en círculos. Bien, bien. Bien. Cuando tengo un ataque de combo, no me puedo mover. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Bien! ¡Uh! ¿Qué gira? Vale, 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 vale. ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! Sí. Vamos bien. ¡Toma! ¡Adiós, colita! ¡Uh! Sí, 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 sí. Le hemos rebantado la colita. ¡Hala! Me pescó de... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! 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 ¡Se hunde de nuevo, se hunde de nuevo! ¡Hala! ¡Vale! ¡Mi poca resistencia! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Casi me ha dado toda la resistencia aquí. Sí, sí, sí. ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Se hunde! ¡Hala! Segunda, segunda de nuevo, segunda de nuevo. ¡Muévete! ¡Muévete! Bien, bien, bien. Necesito que se tranquilice. No creo que se tranquilice. Va, se hunde de nuevo. Vale, bien. Bien. No sé qué vamos a hacer. Vale, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Bien. Es momento. De llevarme esto. Bien. Tenemos lo de la médula de diablos. Ok. Tenemos algo bueno. Bien. Es momento de afilar. Fufu, fu, fu. Y es momento de crear megapociones. Vale. Bien. Vámonos. Vámonos de este sitio. Me voy a comer una nuez de esta. Ya, una... Sí. Viene. ¡Uh! ¡Uh! Eso es lo que no puedo moverme. Después de que se hace ataque... Sí, sí, sí. Bien, bien. ¡Ok! Lo hemos derribado. No me agrada. Está yendo, eh. Necesitamos darle en la cara. ¡Uh! Ok. Le hemos dado. ¿A dónde va? ¿Se va? Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Bien. ¿A dónde se fue? Ah, ya lo veo, lo veo que va por allá. Ok. Ok. Necesitamos... A filar. Bien. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede. Ya lo tenemos. Prácticamente ya es nuestro, eh. Bueno, tampoco, eh. Sí, se baja, se baja, se baja, se baja, se baja. ¡Ya! No puede ser, ¿cómo es que no he caído? ¿Alguien me puede explicar cómo es que no le he caído encima? Bien. Tienes que bajar, tienes que bajar, tienes que bajar, tienes que bajar. Tienes que bajar. ¡Vamos! ¿Alguien me puede explicar cómo es que no le he caído encima? Eh, ¿dónde está? ¡Hola! ¡Uh, uh, uh! Ahí te quedas. A ver si baja. Necesito que baje, necesito que baje. ¡Ah! ¡Uh! ¡Hala! ¡Me pescó! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡No! ¡Se entierra, no! ¡Se entierra, no! ¿Por qué se entierra? ¿Tiene? ¡Ok! ¡Dale! ¡Dale! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Carga, carga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que no venga! ¡Se acaba de enterrar de la tierra! ¡Uh! ¡Poción, poción, 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 poción! ¡No! ¡Caí en su trampa! ¡Uh, uh, uh! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dime que no sales aquí arriba! ¡Por favor, dime que no sales aquí arriba! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale, se va a ir, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Vale, le está haciendo daño, le está haciendo daño a las espinas ¡Sí, sí, 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 venga, 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 vamos ¡Oh! ¡Ya me pesqué! ¡Te voy a dar con todo, con todo! ¡Hola! ¿A dónde creías que iba, crack? Espérame, monto, no, más arriba, más arriba, más arriba O creo que no me puedo montar más arriba, bueno, 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 bueno Toma, toma, toma ¡Ya, ya, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío! ¡En la cabeza! Te voy a reventar ese cuerno ¡Reviéntaselo, por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Mó vete, mó vete, mó vete! ¡Uh! ¡Hala! Que atraviesa esa pared Atraviesa ese murito ¡Muévete! 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 ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Muévete! Bien Bien, bien ¡Muévete! ¡Muévete! Bien Ok ¡Vamos a ver! ¡Muévete! 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 ¡Uh! Bien ¡Oh! ¡Toma! ¡Hala! 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 ¡Que no me veo! ¡No me veo dónde estoy! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Corre! Bien Bien Ok Está lejos Pero ya está cojeando Está cojeando No sé si se va Creo que se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Salió por allá Está Abajo Ok Es momento de poner una trampa Y ver si lo podemos atrapar Ok No creo que venga, ¿no? No creo que salga a la superficie No No creo que salga a la superficie Ya está en la superficie, ¿no? Creo que está en la superficie ¿Aquí? Lo escucho en algún sitio Pero ni idea Está ahí abajo, ¿no? Sí, está por acá Bien Veamos Si esto lo logra capturar Ven aquí, bicho Sí Lo tenemos Me ha costado Me ha costado Pero Mi armadura Debo decir Que me ha salvado la vida Muchas veces A ver si me da algo más No, ya no Muy bien Muy, 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 muy bien Ahora espero que el micrófono No haya grabado todo Bastante bien A ver Coger todo Sí, sí, sí Ok Y aparte como lo capturamos Nos dan más cosas Más piezas y demás Más puntos de investigación Vale, 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 vale Nueva secuencia Añade la galería Ok, perfecto Pues vamos a ver Si nos dicen Que es esto del primer Guiveriano A ver si nos dan Algo de información Pero ya cazamos A un Rátalos Ya cazamos a un Diablos Y creo que Son las armaduras Más potentes Hasta el momento Creo que después Hay un Uy Tú que estás en la cima Te has ganado el derecho A conocer el secreto Del dragón Que porta una montaña De fuego en el lomo La luz de la vida misma Ha llamado su atención Y lo ha alejado De su tumba Y ahora se ha perdido En el torrente eterno El dragón se arrastra Al borde de la muerte Repleto de una temible Energía portadora de vida Y el torrente eterno Conecta todo el continente Como las venas De un corazón palpitante Si el dragón Sucumbiese a la muerte ahí Esa gran cantidad De energía Se precipitaría Por sus venas Lo que las convertiría En pasto de las llamas Reduciendo así El continente a cenizas Tal es el secreto De ese dragón Y tal es el destino De esa tierra El curso de la naturaleza Es inamovible Ok O sea Hay que regresar Ese dragón Todo el mundo Por favor Repasemos la situación actual Gracias a los diligentes esfuerzos De la quinta flota Sabemos una serie de cosas La primera Que Zora Magdaro Se dirige al torrente eterno La segunda Que cuando muera Liberará la bioenergía Que ha acumulado Y la tercera Que el torrente eterno Está conectado Con todo el nuevo mundo Si Zora muere Dentro del torrente eterno Su bioenergía Nos volará A todos Por los aires Comandante La prioridad De la comisión Debería ser evacuarnos A todos Le diré a mi hermana Que prepare la aeronave No hay tiempo No tenemos más remedio Que abatir A Zora Magdaro ¿Qué? Nuestro objetivo No es Hacernos cenizas A todos Exacto El motivo Por el que estamos aquí Es estudiar El papel De la bestia En el ecosistema No hacer Que desaparezca Junto a él Creo que puede haber Una alternativa ¿Y si intentamos Disuadirlo De algún modo Para que salga Del torrente eterno? ¿Disuadirlo? Sí señor He investigado Un poco El torrente eterno Limita con la costa ¿Verdad? Si pudiéramos Hacer que Zora Magdaro Se aleje Hacia el mar abierto Podríamos atenuar La explosión Y la bioenergía Liberada Iniciaría Un nuevo ecosistema En el mar La vida Continuaría Debo recordar Señor Que aún estamos Escasos de suministros Tras el intento De capturarlo Incluso con los suministros ¿Qué tipo de arma Podría hacerle Cambiar de rumbo? No temáis Tengo un plan Un plan gigantesco ¿Es eso lo que creo que? ¡Oh, oh! ¡Así me gusta! Capitán Capitán, te has tomado tu tiempo Pero me alegro de que hayas llegado Yo también Tengo lo que necesitáis Balistas Bolas de cañón Y un barco lleno de suministros Y también una pequeña sorpresa El gremio nos ha proporcionado Un barco extraordinario Cuenta con la mejor arma Contra dragones ancianos Un matadragones Excelente Justo lo que necesitamos Para llevar a Thor a Magdaros A mar abierto Cazadores Es la hora Terminad los preparativos Y en marcha Hacia el torrente eterno Os explicaré Los detalles Sobre el terreno Lo conseguiremos Tenemos que lograrlo Que la estrella azul Ilumine nuestro camino ¡En marcha! Vale chicos Pues ya sabemos Que nos despidamos Todos de Thor a Magdaros Si, si, si Hay que acabar la investigación Conseguido los materiales necesarios Para espadón Espadón Yagras 3 Ok Ojo, ojo, ojo Esa es la espada que yo quería Para que nos dieran más cosas Quiere decir que nos han dado Algo suficiente Como para Mejorar Pero no se que tan buena sea Así que Voy a ir a la A la forja Antes de meternos en esta misión Vamos a ver Ya que estamos Vamos a ver Que tenemos que hacer Para mejorarla Y si me Si es mejor que mi espada Mejorar equipo Mi espada De momento Tiene 672 La espada Hoja trueno No Es Yagras Esta Se supone que la puedo mejorar Aquí ya puedo mejorar esto Pero tengo que mejorar La espada Yagras 2 Como Porque me Ah Es que yo tenía Que quería esa espada Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Yo quería en favoritas esa Pero no la puedo construir Porque tengo que mejorar Mi espada a la 2 Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el episodio Espero que les haya gustado Si es así darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós